Un desastre eso, de vergüenza, de verdad, ¿eh? A ver, es que también el estado de Azteca lo ocupan hasta como cuarto oscuro, ¿en serio? No friegues, hasta cuarto oscuro. Hay alguien, de ahí rodó la cabeza de alguien porque las pérdidas de dinero ahí fueron espectaculares, o sea, traer al equipo los vuelos, hace un momento yo estaba platicando con Felipe y me decía también que hay gente de Latinoamérica, de Sudamérica, que viajan acá porque a lo mejor es más caro ir a Estados Unidos, entonces vienen aquí a ver el partido, que el partido eran los Chiefs contra los Rams y entonces, pues vienen los de la NFL para ver cómo están las condiciones de la cancha, la cancha está llena de hoyos, está terrible y pues dicen que se tiene que cancelar el evento porque no, o sea, no se puede llevar a cabo de esa forma. Resulta que habían cambiado el paso del estadio precisamente por esto, porque iba a haber partidos de la NFL, entonces era una súper tecnología, así, era un pasto sintético con mitad pasto natural y entonces resulta que el pasto natural se iba a trenzar con el sintético en algo muy bonito, se iban a poner unos taconcitos en el pasto también, y va a ser divino. A ver, acaba de ocurrir el concierto de Telejita ahí, el de Shakira, en serio, casi que vamos a festejar a los empleados del mes de Televisa aquí, traigan tacones todos, vamos a taconear, ¿no? Y bueno, pues, la NFL que tiene evidentemente sus lineamientos, que además me imagino que pagará por estar en el estadio este. Claro, por supuesto. Y los jugadores también, vamos, entre los jugadores, el sindicato también se hizo un consenso y oye, yo tampoco quiero jugar ahí, me voy a lastimar. Sí, porque también, digo, independientemente, usted lo ve como un deporte de contacto y que a lo mejor puede ser muy rudo, pero sí tienen que cuidar mucho a los jugadores, o sea, eso no se puede. Bueno, porque cuestan millones los jugadores. Por supuesto, sí, tienes toda la razón. Entonces, no lo vas a llevar casi que a fútbol llanero. Pues sí, o sea, ¿cómo? Pero de veras, ahí rodó la cabeza de alguien. De alguno de los de Televisa, porque el estadio Azteca es de Televisa, de algún administrativo debe, ¿no? Ahorita Emilio debe de estar un poco encabrita. Nada más tantitos, sí, se ha de haber dado muy paraíso. Porque más no únicamente se perdió la lana del partido, sino de todos los eventos colaterales que se realizan afuera del partido antes de que el evento comience, afuera del estadio, ¿no? Exactamente. Que la gente se avienta balones en la cara, que compran casquitos, que compran lo que viene siendo la camiseta, ¿todo eso? La gente que pone su stand, o sea, toda la gente que mete la publicidad también, o sea, aerolíneas, restaurantes, lo que quieras, son pérdidas millonarias, nada más, por una persona que, pues, no tuvo el cuidado, o que a lo mejor, pues, no sé, Dios no quiso, y entonces les arruinó todo, pero, ¿me entiendes? O sea, es como un descuido bastante grave. Mala planeación, muy mal. Muy mala planeación, y ahí rodó una cabeza. Sí, ahí alguien jueves. Pero bueno, vamos a un corte, este, y regresamos con mucho más aquí en Dispara Margot Dispara.